La mejor música y programación de Generaciones Radio Generaciones Radio, estés donde estés Se encarna Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Ni aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más de pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir, llenarme de valores, soy hasta el copete Y si quieres amor tendrás, y si quieres amor de más Que sea a cambio, o si no quieres vete ¿A cambio de qué? De descargar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De del amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y por el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna Generaciones Radio presenta Despierta cada domingo en el dulce regazo de tu programa romántico Entre canciones y versos Una amalgama perfecta de melodías y poesías de ayer y de hoy Con Carmen Cruz por Generaciones Radio Estés donde estés, no te lo pierdas Muy buenos días mis amores Qué bonito es despertar con ustedes En el regazo dulcificado de nuestra infancia Recuerdos que nos acompañarán hasta el final de nuestra vida Con nuestro primer amor El amor de madre El único, verdadero y eterno En esta mañana preciosa del domingo Entre canciones y versos Por Generaciones Radio Contigo estés donde estés Con el apoyo de Héctor Mena, gerente general Kevin Mora, gerente de producción Y Johnny Fragiel en los controles En conexión romántica contigo Carmen Cruz Con una amalgama perfecta De hermosas melodías y poesías De ayer y de hoy Desde ahora y hasta las 11 de la mañana Los dominicanos estamos de fiesta Hoy día 26, último domingo de mayo En el que celebramos el Día de las Madres Con un manojo de bellas interpretaciones musicales Y versos dedicados a ese ser maravilloso Proveedor de vida Y para celebrar con júbilo y alegría Iniciamos nuestra programación Con el himno a las madres De la composición de Trina de Moya El himno a las madres dominicanas Entre canciones y versos Quédate con nosotros Venir los moradores del campo y la ciudad Y entonemos un himno de intenso amor filial Tenemos de las madres la tortura, el alfón Y su noble atributo de abnegación Sin mal Celebremos todos la fiesta más bella La que más compuede nuestro corazón Y esta peritoria que hablamos con ella A todas las madres de la creación Que como una madre con su dulce encanto Nos disipen miedo, nos canta el dolor Con solo brindarnos un regazo santo Con solo cantarnos para darse amor Que ella aprende el niño La sonrisa tierna El poder, la noble, de la fija acción Recuerda el anciano, la oración portana Y en su alma florece la desiguración Venir los moradores del campo y la ciudad Y entonemos un himno de intenso amor filial Tenemos de las madres la tortura, el alfón Y su noble atributo de abnegación Sin mal Ay madre, ay madre Siempre cerca y siempre lejos Ay madre, ay madre No te olvido porque te quiero Te hablo como amigo Yo no tengo a quien darle El cariño que desde niño Tú me regalaste Te acostumbré tanto a ti Que cuando estoy con alguien Quiero que sea como tú Como tú Como tú no hay nadie Eres Eres mujer de alama grande Mujer hecha de amor Eres Eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Alguna vez me siento viejo Que en la hoguera de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Mujer hecha de amor Mujer de alma grande Mujer de alma grande Mujer hecha de amor Eres Eres mujer de mi padre Y como mujer y amiga La mejor, la mejor Y aunque mi vida es joven Mujer de alma grande Alguna vez me siento viejo Que en la hoguera de mis sueños Yo voy quemando mi tiempo Ay, madre Ay, madre Ay, madre Ay, madre Ay, madre De ese amor único El único amor parecido al de Jesús Que dio su vida por nosotros Llevamos felicitaciones A todas las madres dominicanas Presentes en el país Y a las que se encuentran hoy En tierras extranjeras Felicitamos también A las madres inmigrantes De otros países Que residen En la República Dominicana Como es el caso De las venezolanas Idia Caterin Que están fielmente en sintonía Domingo tras domingo Vaya nuestras felicitaciones Para Idia Suárez De parte de Jonathan Sus hijos Jonathan Caterin Emanuel Y Larecha Su nieta También de parte De su amado esposo Franco Y su yerno Taylor Felicidades para Idia Muchas gracias Hoy Entre canciones y versos Dedicamos toda la programación Para las madres Así que si quieres hacer Tu felicitación personalizada Solo tienes que enviarnos Una nota a mi Whatsapp O en Messenger Y haremos pública Tu felicitación Recuerda Que la programación Es toda tuya Tú eres quien decide Entre canciones y versos Vamos a escuchar Una felicitación de Wesley Para su madre Heidi Este mensaje es para mi mamá Wendy Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá Quiero decirte que te quiero mucho Que la pases bien en este día Que no solamente es hoy Que se celebra el Día de las Madres Si no Si no todos los días del año Los 365 días del año Los 7 días de la semana Y las 24 horas del día Así que abraza a tu mamá Y dile que la amas Que linda Que hermoso Cuanto amor En el Día de las Madres Vayan nuestras felicitaciones Desde New Jersey Para Gaudi Y Mabel Que siempre están en nuestra sintonía También nuestras felicitaciones Para Diana Polanco Una madre anegada Un ejemplo Una madre joven Luchadora Y anegada con sus hijos También para mi hermana Rocío En el Bronx Felicidades Un verdadero ejemplo de madre Gracias por estar en sintonía Entre canciones y versos Feliz Día de las Madres Y continuamos Entre canciones y versos No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me siente esclavo Y amor Y amor Y amor Del universo Que va De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer Y al amanecer Y al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me siente esclavo Y amo Del universo Por eso A veces presiento Que mi alma Está en sombras Entonces me inclino Te beso Y hay luz Y me salen lindas Palabras muy tiernas Sonribo y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde Descubrí que tu pelo Olía como huele La flor de un limonero Burgando en tu mirada Yo supe que había cielo Y mi boca en silencio Murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y él le canta el milagro De saber que me quieres Y le grite a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importaría El flabel ni la rosa Es que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le grite a la gente Y le grite a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo En su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor Entre canciones y versos Dedicamos un torrente de amor Y ternura Para ti mamá Que nos escucha Llevamos felicitaciones A doña Librada Peña De parte de su hijo Que la ama mucho Franco Peña También para doña Jutina De parte de Adamirca En Sabana Perdida Felicidades también Para Adamirca Que es madre Muchas felicidades Recuerden que puede enviar Su nota de voz A mi whatsapp Y felicitar públicamente A su madre Decirle cualquier frase hermosa Que le salga del corazón En este sentido Vamos a seguir colocando Las notas de voz Que me enviaron Al whatsapp Muchas felicidades A todas las madres del mundo Muy especialmente A mi madre Mercedes Gracias por estar siempre conmigo Por cuidarme Tu amor y tu cariño Gracias mami Tu hijo Adolfo Que bonito Cuanto amor Felicidades para todas las madres Hoy y lo demás Treinta y trescientos Trescientos sesenta y cinco días Del año En el segmento de versos Como es propicio Vamos a dedicar Un poema de Ramón Emilio Jiménez Dominicano Un himno a las madres Son para cantarte Madre generosa Pálida las voces Débil la expresión No ha dado la tierra Vida más heroica No eres criatura Eres creación El sol en tus ojos Repartido el orbe En las dos mitades De tu pecho en flor La miel de tus labios Que la dicha absorbe La tierra en tus brazos El cielo en tu amor En tus heroísmos Has sacrificado Para que nos baje Del cielo la luz Tu amoroso pecho Divino elevado En tus mismos abrazos Abiertos en cruz Eres la piadosa Sombra en el camino Por donde viajamos De la dicha en pos Lucero en la noche De nuestro destino Puente de esperanza Entre el mundo Y Dios Entre canciones y versos Seguimos felicitando A todas las madres Dominicanas Las que están En nuestro país Y las que se encuentran Hoy en el extranjero Vayan nuestras felicitaciones Nuestro amor Nuestra ternura Con alegría y júbilo Estés donde esté Madrecita querida Continuamos Entre canciones y versos Madrecita del alma Querida En mi pecho Yo llevo una flor No te importe El color que ella tenga Porque al fin Tú eres madre Una flor Tu cariño Es mi bien Madrecita En mi vida Tú has sido Y serás El refugio De todas Mis penas Y la cuna De amor Y verdad Aunque amores Yo tenga en la vida Que me llenen De felicidad Como el tuyo Como el tuyo No habré de encontrar Aunque amores Yo tenga en la vida Que me llenen De felicidad Como el tuyo Jamás Madre mía Como el tuyo No habré de encontrar Madrecita del alma Querida En mi pecho Yo llevo una flor No te importe El color Que ella tenga Porque al fin Tú eres madre Una flor Tu cariño Es mi bien Madrecita En mi vida Tú has sido Y serás El refugio De todas Mis penas Y la cuna De amor Y verdad Aunque amores Yo tenga En la vida Que me llenen De felicidad Como el tuyo Jamás Madre mía Como el tuyo No habré de encontrar Aunque amores Yo tenga En la vida Que me llenen De felicidad Como el tuyo Jamás Madre mía Como el tuyo No habré de encontrar Madrecita del alma Querida En mi pecho Yo llevo una flor No te importe El color Que ella tenga Porque al fin Tú eres madre Una flor Tu cariño Es mi bien Madrecita En mi vida No has sido Y serás El refugio De todas Mis penas Y la cuna De amor Y verdad Y la cuna Todo es Y la cuna Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizás hayas encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantiene su fragancia Quizás si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos De tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos dé un sueño hermoso Y entonces estarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás cuando regreses junto a ti Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos De tu corazón ardiente Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte el oído Y besarte locamente Y sentirás mi amor eternamente Y sentirás mi amor eternamente Quizás cuando regreses junto a mí Gracias por estar en nuestra sintonía Entre canciones y versos Celebrando hoy el Día de las Madres Ese ser maravilloso Que es una honra tenerlos Hoy honramos su amor Su anegación Su entrega Su ternura Felicitamos a Doña Lucía de la Cruz Y a Xiomara desde Pensilvania Mucho amor, besos y abrazos Doña Lucía de parte de Carmen Cruz Hacia usted Continúe enviándonos sus notas de voz Que las iremos colocando Para hacer pública Su felicitación a las Madres Sus deseos Sus buenos deseos Las bonitas frases Lo que sienten en su corazón Hasta hace un Madre Vamos a escuchar ahora A Franco Peña Hola, muy buenos días Gracias por ser parte de Manuel Y Jonathan Muchas felicidades Se les quiere mucho Gracias Por ser parte de nuestra vida Gracias Muchas gracias Taylor A ti por compartir con nosotros Esas bellas palabras Para tu suegra Y para tu madre Y para tu esposa Que son fuente de amor De ternura Continuamos colocando los audios Anímense, anímense Muy buenos días Carmen Primero quiero felicitarte Por tu programa Un gran programa Con grandes canciones Y grandes versos también Claro que sí Y quiero aprovechar hoy día De las Madres Para felicitarte a ti Y a todas las Madres De República Dominicana Que Dios siempre Siempre las cuide En especial Felicitar a mi madre A Ofelia Méndez Que está ahora mismo En España Así también A mis hermanas A mis tías A mis sobrinas A mis primas A todas las Madres De mi familia Que Dios me las cuide Me las proteja Y también A la señora Silveria Carvajal Una gran madre A la que también Le tengo mucho cariño Y mucho respeto Gracias Muchas gracias Carmen Que Dios te siga bendiciendo Y seguimos aquí Escuchándote Como cada domingo Dios te bendiga Dios siempre te acompañe Gracias Muchas gracias a ti Gabriel Carvajal Por tus felicitaciones Sean extensiva Para todas las Madres Dominicanas Las que se encuentran Aquí también Inmigrantes Como venezolana China Haitiana Felicidades para todas En especial Para las que conocemos Que son nuestros amores Continuamos Entre canciones Y versos Abrazame Abrazame Dame tu amor Abrazame Dame calor Abrazate A mi dolor Porque sin ti Muero de amor No puedo detener Mi corazón No puedo detener mi corazón Cansado de latir Por tu distancia Amor fugaz Te has evaporado Malogrando para siempre Mi existencia Abrazame Dame tu amor Abrazame Dame calor Abrazame A mi dolor Porque sin ti Muero de amor La noche La noche Cae en penumbra Sobre mi alma Desierta Y en sueños Te llamo a gritos Suspirando tu presencia Abrazame 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 Dame tu amor Abrazame Abrazame Dame calor Abrazate A mi dolor Porque sin ti Muero de amor Devuélvele Devuélvele la vida A mi mirada Y acércame Tu piel Sobre mi pecho Y notarás Mi herida Dilatada Empapada De nostalgia Y de recuerdos Recuerdos Que han dejado Cicatrices En el campo De batalla Que sostengo Donde habita La nostalgia Y la esperanza De un recuerdo Que se pierde Como el viento Y abrazame Dame tu amor Abrazame Dame calor Abrazame 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 A mi dolor Porque sin ti Muero de amor Vaya nuestras felicitaciones Para todas las madres En especial Para Doña Jutina De parte De Adamirca Su hija Quien también Es madre Llevamos Nuestras felicitaciones También Para María Hernández Y Mirca Ventura Que están siempre En nuestra sintonía Así como también Para Ibelice Soto Yocasta Cariñosamente Los Y allá en Sabica de Mendoza Gracias por escucharnos Felicidades Mamá En tu día Vamos a escuchar Otra nota de voz También mis hijos Están unidos Al clan De las felicitaciones Para mandarle Las felicitaciones A mi querida madre Que es la mejor del mundo A mi querida Prima Tatiana Que es una madre Excepcional Entregada También A mi querida Tía Daisy Que siempre ha sido Una buena madre Y una buena tía A mi querida Tía Rocío Una madre entregada A la luchadora Luchadora Que lo da todo Por sus hijas Y A todas las madres Del mundo Porque La madre Es la mejor creación Que hizo Dios A ti Mujer invaluable Especialista Capaz de hacer mil cosas Al mismo tiempo Autodidacta Tu madre Eres todo Feliz Mamá La felicita Muchas gracias Félix Y gracias por lo que me toca A mí Gracias Señor Por darme un hijo Ejemplar Inteligente Bello Hermoso De corazón Vamos a llevar Nuestra felicitación Y se a dedicar La siguiente canción Para Lucía de la Cruz Desde Pensilvania Lucía de la Cruz Muchas felicidades También para Xiomara Esta tu canción De mi parte Con mucho amor Felicidades mamá Con Ana Gabriel Mi talismán Entre canciones Y versos Continuamos Colocando Los mensajes De voz Gracias a todos Y a todas Por tenernos presente Entre canciones Y versos Gracias por preferirnos Por decir cosas Tan hermosas De las madres Vemos acá Que tenemos El mensaje De Gisa Lora Para su madre Que soy yo Día de las madres A todas las madres Dominicanas Especialmente A la mía La mejor Carmen Cruz Gracias mami Por todo Te amo mucho Uy que linda Y hermosa Mi niña Dios La bendiga Gracias señor Por darme Unos hijos Maravillosos Hermosos Inteligente Bellos De corazón Y de físico También Muchas gracias A todos Gracias a todos Por estar en nuestra Sintonía Estés donde estés Desde acá Entre canciones Y versos Seguimos colocando Los audio Dile a tu mamá Lo mucho que la ama Y díselo ahora Nosotros Por experiencia propia Sabemos Que eso es Lo que nos queda Eso es lo que Nos consuela Un poco Cuando esos seres Tan importantes En nuestras vidas Cuando perdemos Nuestra madre Como en nuestro caso Y el de mis hermanos Es un lazo Inrompible No importa Donde estés No importa Todo lo que te ofrezca Nada como el amor De madre Madre Solo hay una Como dice Una canción El amor De madre Es inigualable Gracias Mamá Si ustedes A lo mejor Están pasando Por esa situación De una pérdida Yo les puedo decir Por experiencia Que el mejor consuelo Es darle mucho amor Ahora en vida Abracen a sus madres Quieranla Respétenla Complázcanla Dedíquenle mucho tiempo Y no se encuentren Nunca, nunca Que sus madres Molestan Porque luego La recompensa De todo lo que ella nos dio Que nos mantuvo Nueve meses En su regazo En su barriga Que nos alimentó Con el condón Umbilical Todos los sacrificios Todas las noches De vela Por nosotros Los cuidados Las madres son No solo son un sustantivo Las madres son Sinónimo de amor De entrega Y ahora Madre Lucía de la Cruz Va a tu canción Mi talismán De Ana Gabriel Con mucho amor para ti Entre canciones y versos Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez Estás más lejos Y yo gusto Más de ti Porque Sabes Yo pensé Que era más fácil Olvidar Tu forma frágil De siempre dar Sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú Quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo Esa rutina De gozar Cada mañana En los momentos Más difíciles Fuiste tú Ese diván Y en nuestro amor Ya no hay secretos Sabe todo De los dos Y deja fuera Nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar Contigo Ven y calma Esta ansiedad Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Eres tú Y aún recuerdo Esa rutina De gozar Cada mañana En los momentos Más difíciles Fuiste tú Ese diván En nuestro amor Ya no hay secretos Sabe todo De los dos Y deja fuera Nuestros miedos Vuelve Quiero estar Contigo Ven y calma Esta ansiedad Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar Contigo Ven y calma Esta ansiedad Vuelve Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar Contigo Ven y calma Esta ansiedad Entre canciones y versos Seguimos compartiendo Los audios Que bueno que estás Con nosotros Gracias de todo corazón Vamos a escuchar ahora Un audio de Miguel Acevedo Para su madre Hola buenos días Felicidades a todas las madres En especial a mi querida madre A la cual le dedicaré Este poema El poema dice así Dulce reina y bella flor Lo más valioso de mi corazón Me encanta y anhelo verte sonreír Es algo que me hace vivir feliz Eres tú mi mayor tesoro Para mí vales oro Eres tú esa mujer soñadora Que me bendice Y recibe A toda hora Felicidades Muchas gracias a Miguel Alberto Por ese poema tan bello Dedicado a su madre Que soy yo Gracias, gracias Gracias le doy a Dios Por mis hijos Gracias Señor Vamos a escuchar ahora Otro mensaje Buen día Mi querida amiga Muchas felicidades En tu día Muy buena amiga Carmen Te felicito por tu programa También Está muy bonito Muy entretenedor Muy ameno Quiero a través de él Felicitar a mi querida madre Ella vive en Asua Ella su nombre es Beatriz Ramírez Y felicitar a todas las madres De la República Dominicana En especial Y la de todo el mundo Gracias Muchas gracias Melba Gracias a todos Y cada uno de ustedes Por estar en sintonía Vayan nuestras felicitaciones Estés donde estés En España Para Lucy Lora Y Belkis Rojas Feliz día de las madres A ustedes También felicitamos A Wendy Reyes En el Bronx Y a Rocío Desde Santo Domingo Estés donde esté Vaya nuestro amor Nuestra ternura En este día tan especial En este día de las madres Para los dominicanos El día de las madres Es muy significativo Y seguimos compartiendo Los mensajes De nuestros fieles oyentes Muy buenos días Mi nombre es Tamely En este día Quiero felicitar a mi madre Quiero decirle Que es la mejor madre del mundo Que el mejor ejemplo a seguir Una mujer luchadora Honesta Siempre dispuesta a ayudar Siempre dando lo mejor de ella Sin obtener nada a cambio Sin esperar nada a cambio Para mí ella es La mejor madre del mundo María Te amo muchísimo Y también quiero felicitar A todas las demás Madres del mundo Muchas gracias A Damelys Ventura Nuestra fiel oyente Domingo tras domingo Por compartir con nosotros Esos bellos sentimientos Hacia su madre Gracias Vamos ahora En nuestro segmento de versos A compartir un poema Dedicado por supuesto Del autor Vicente Riva Palacio Las madres nunca mueren Oh cuán lejos están aquellos días En que cantando alegre y placentera Jugando con mi negra cabellera En tu blando regazo me dormías Con que grato embeleso recogías La balbuciente frase pasajera Que por ser de mis labios La primera Con maternar orgullo repetías Hoy Que de la vejez En el quebranto Mi barba se desata En blanco armillo Y contemplo la vida Sin encanto Al recordar tu celestial cariño De mis cansados ojos Brota el llanto Porque pensando en ti Me siento niño Un golpe di con temblorosa mano Sobre su tumba venerada y triste Y nadie respondió Llamé en vano Porque la madre de mi amor no existe Volví a llamar Y del imperio frío Se alzó una voz que dijo Si existe Las madres nunca mueren Hijo mío Desde la tumba De vigilo triste Las madres nunca mueren Si dejan la envoltura terrenal Suben a Dios En espiral de nubes La madre es inmortal Seguimos entre canciones y versos Querida amiga Tu bien sabes que a veces A pesar de todo Me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo Solo es para decirte Quiero estar contigo Quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia Aún conservo la fragancia De tu risa y tu alegría Querida amiga Dejaría lo que tengo Por sentir solo un momento A tu mano en la mía Por una caricia Querida amiga Madre mía Madre mía Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca Y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas Nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida Ese punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva El amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido Cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo Y nunca te he dicho te quiero Querida amiga He tardado tanto tiempo En decirte lo que siento Por pensar solo en mi vida Querida amiga Cambiaría lo que tengo Por estar solo un momento A tu lado en este día Por una palabra Querida amiga Madre mía Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca Y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas Nada es fácil sin tu ayuda Madre Madre Porque tu vida fue mi vida Ese punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva El amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido Cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo Y nunca te he dicho te quiero Madre 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 Así que bye Madre Estamos en ir Marre Madre Madre Adver del domingo, día en que celebramos el día más especial para los dominicanos, el día de las madres. Seguimos compartiendo los audios, los mensajes de ustedes para sus madres y para mí. Oye, hoy está mi corazón galopando de felicidad con tantas cosas hermosas que me han dicho. Felicia de las madres, especialmente a esas madres iluminadoras, esas que son capaces de todo por sus hijos. Les deseo de más profundo corazón un feliz día. Muchas gracias para Mariela y Marleni Regalado, quienes envían sus felicitaciones a las madres. Seguimos escuchando más mensajes. Qué bonito, qué lindo. Feliz día de la madre, de la lesca y de mi abuela Iria. Yo también voy a enviar un saludo a todas las madres del mundo, en especial a mi mamá Iria Suárez, que la quiero mucho, que la amo, que Dios me la bendiga todos los días, a mi esposa la lesca, que la amo mucho, y a mi hermana que pronto va a ser madre. Feliz día de la madre es para todos y que Dios me las bendiga. Muchas gracias, Jonathan, por compartir con nosotros tus sentimientos, esos sentimientos tan hermosos hacia las madres. ustedes que tienen sus madres, abrácenla, quiéranla, compláscala en todo, denle tiempo, que es lo más valioso que le podemos dar, para recompensar un poquito de todo cuanto nos dieron ellas a nosotros, proveedora de vida, de amor, de enseñanza, tienen que ser doctora, psicóloga, profesora, enfermera, de todo tienen que ser las madres. Continuamos entre canciones y versos. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir, no tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal, y ante mi Dios te podría jurar, Cuánto te quise y te quiero, todo el día. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, vine sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré olvidarte, porque me fallaste. Y ahí nos vemos mi reina, Cristian Nodal. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal, Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero, todo el día. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, vine sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. No dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré olvidarte, porque me fallaste. Entre canciones y versos hemos diseñado hoy un programa especial para el Día de las Madres. Y qué bonito que ustedes corresponden a nuestro gran deseo de demostración, manifestación de amor hacia ese ser, que es un ser de un amor incondicional. La única persona que puede dar su vida a cambio de la tuya es tu madre. Amala, quíela, dedícale mucho tiempo, no, no mensure esfuerzos. Vamos a saludar en este día tan especial a Milka Ventura, María Hernández, desde Zavica, a Losi, a Iberice Soto, a todas las Madres de Zavica de Mendoza que están en nuestra sintonía. También vayan nuestros saludos desde New Jersey, para Gaudi Andújar y Mabel de la Rosa, quien se encuentra en nuestra sintonía. Gracias por estar con nosotros. Igual en el Bronx, para Rocío y Wendy Reyes. Gracias, madre, felicidades. En Pensilvania saludamos a Xiomara y a Lucía de la Cruz. Felicitaciones, desde Suiza nos escuchan Lisset y Janeiris, que están en la dulce espera. Felicidades, Janeiri. Gracias, porque Dios te va a dar ese privilegio de ser madre. Gracias a todas las madres dominicanas y las extranjeras que están celebrando hoy con nosotros ese grandioso día, el Día de las Madres. Y continuamos entre canciones y versos. Déjame si estoy llorando, ni un consuelo estoy llorando. Si me estoy buscando, quiero estar solo conmigo. Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, se ha perdido sufriendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ninguna explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Annegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, no me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Annegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré. No me pidan ni otra vez. No me pidan ni una explicación, no me pidan ni una explicación, si es que no me pidan ni una explicación. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser libre. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Sin cirugía ni dolor, tratamiento de acné, estrías, celulitis y control nutricional. Todo para consentir a la reina de la casa, en el mejor spa de la zona oriental, ubicado en la calle Masonería, número 21, al lado de la Torre Osama. Haz tu cita hoy mismo, a los teléfonos 849-262-0480 y 809-597-7312. Ven y aprovecha nuestras ofertas para las madres. Spa Dance Angel. Spa Dance Angel. ¡Gracias! He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que cierra Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Y así como iniciamos celebrando, honrando O merejando a las madres dominicanas Así culminamos por hoy Nuestra entrega musical de Entre Canciones y Versos No sin antes hacer extensiva la invitación Para el próximo domingo a las 9 de la mañana Por Generaciones Radio Contigo estés donde estés Con el apoyo de Tormena en la Gerencia General Kevin Mora, Gerente de Producción Y Johnny Fragiel en Los Controles Gracias por estar en sintonía entre Canciones y Versos Y perpetuar estos momentos en este día tan especial Día de las Madres Dominicanas Hasta la próxima Yo recuerdo, madre mía Tus cuidados y cariños en los días de mi niñez Mientras yo me divertía Con chichiguas de colores, trompos y pisáculas Más la vida es empeñado en negar las ilusiones Que en la cuna yo soñé Y hoy te juro, madre mía Yo no sé lo que daría por regresar a tus pies Madre, yo quisiera poderío para devolver el tiempo Y vivir como ayer al abrigo de tu pecho Que me daba con la vida tu cariño y tu calor Madre, cada día, cada noche pido a Dios morir primero Porque eres en la tierra mi único amor verdadero Y yo no sé lo que haría si perdiera tu calor Madre, y si tú mueres primero Pediré al sepulturero Que haga fosa parado Madre, para el día en que te enterrará Entierren allí contigo A mi pobre corazón Yo recuerdo, madre mía Tus cuidados y cariños En los días de mi niñez Mientras yo me divertía Con chichiguas de colores Trompos y pisáculas Más la vida es empeñado En negar las ilusiones Que en la cuna yo soñé Y hoy te juro, madre mía Yo no sé lo que daría Generaciones Radio Presentó Entre canciones y versos Con Carmen Cruz Generaciones Radio Estés donde estés Disfruta la diversa programación de Generaciones Radio Estés donde estés El calentón de las cuatro De las cuatro De las cuatro Con Vicenta Payano